A ver, me voy a esconder aquí LOL LOL, no me ve No me ve, amigos Hola que tal amiguitos, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy les traigo un video bastante interesante Y es, ¿Quién es la que se lleva a Mamu después de que sale triturada por la máquina? ¿Recuerdan esa escena? Pues básicamente estoy aquí atrasito porque vamos a ver qué es lo que sucede quién se la lleva, cómo se la lleva hacia dónde se la lleva y por qué se la lleva, chicos, así es que vamos aquí a bajarle la palanca pones tu lector y aparece la Mamu enfurecida con todas y esas patotas que trae para comernos aquí se complica un poquito porque no se abre pero ya se abrió por aquí ahí lo tenemos, la agarra nosotros bajamos la palanca para accionar la máquina trituradora que no sé por qué estar aquí la máquina y vean nada más cómo está siendo destruida la Mamu no, Mamu Mamu, ¿qué te pasa? ¿La podré salvar, chicos? No podemos salvarla, eh no se puede salvar, chicos y aquí es el fin de Mamu pero esperen vean nada más eso ¿qué es eso, chicos? ¿hacia dónde se lo lleva y por qué? vean cómo la arrastra hacia dónde se la lleva ahorita lo vamos a ir descubriendo poquito a poquito primeramente vamos a ver quién es quien se la lleva porque yo a un principio pensaba que era una araña vamos a ver aquí vamos a ponerle pausa a esto vamos a sacar aquí la cámara y vamos a ver qué es esto vean nada más esto, chicos tenemos aquí una especie de mano es una mano una mano biónica pero al parecer también tiene no sé si esto sea huesos me parece que no son huesos, eh o sea, tiene la pinta de que sean huesos pero no y unos cables por aquí y aquí vemos está sumamente vaya oscuro pero no encontramos absolutamente nada de nada, eh como están observando no se encuentra nada aquí agarrándola al parecer esta mano tiene vida propia y pues está utilizando desde algún lugar a lo mejor es este a control remoto puede ser que alguien esté controlando desde un lugar más lejano pero bueno, chicos ahí está la mano y esto tiene todo sentido porque uno de los trofeos que no me di yo cuenta y es que es una mano cuando nosotros recogimos todos los trofeos que de hecho hay un video con todos los trofeos en mi canal entonces si quieren ir a verlo vayan a verlo y encontramos prácticamente esta mano biónica detectándolo entonces pues sí se lo ha llevado una mano pero ¿a dónde se lo llevará? la verdad que no sabemos vamos a darle por aquí vamos a ver a dónde se la lleva chicos vean nada más las arrastra vamos a venir por acá está todo oscuro se la sigue llevando y ha dejado aquí una parte de su cuerpo es su pecho es el pecho de mamu y si me vengo más para acá ya no hay nada chicos desaparece esa mano o a lo mejor está por ahí escondida se la llevó un dron o lo que tú quieras pero ya no está la mano amigos la verdad que se me hace bastante curioso que esa mano que de por sí yo pensaba que era una araña super mega gigante y algo quería hacer con la mamu pues no chicos es una una mano bastante tétrica curiosa y quién sabe quién la estará controlando pero bueno esa es la máquina ¿podremos salvar a mamu? no lo sé a lo mejor y sí voy a voy a destruir todo esto y a ver qué es lo que pasa vale amigos una de las teorías que quiero ver es qué pasa si nosotros nos alejamos más para acá mientras estemos tocando la puertecilla nos haga bueno es que no alcanza no alcanza LOL ábrete sésamo vale amigos lo que he hecho es que he quitado toda la máquina y nada más he dejado la pura palanca así es que vamos a ver qué es lo que sucede vean no está la máquina pero la agarra oh la agarra eh a ver oh la bajamos no se verá cómo se empieza a destruir así de la nada solamente me hace falta atinarle a la palanca amigos vale ahí está vale 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 oh lol lol vean esto what mira la manita yo pensé yo pensé que se trituraba eh pero nada más se hace para atrás bueno ahí sí se tritura eh oh sí se hizo se hizo bolita esa cosa ah claro ahí se quedó lol y ahora viene la araña bueno perdón la mano viene la vean qué tétrico se ve todo esto uh se mueve what oh creo que está vinculada esa mano eh está vinculada esa mano para irse con todo el cuerpo oiga qué pasará si quito todas esas tablas y se ve mejor puede que se vea mejor eh vamos a verlo pues ahí viene la mamu mamu vengase para acá mamu ahí está lo abrimos correctamente creo sí 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 vale perfecto perfectísimo accionamos la palanca pero vean amigos está abierto ahí ahora sí vamos a ver muchísimo mejor a la mano biónica ahí está hasta como que se avienta para allá vean 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 oh 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 y si no se ve muy bien es que claro nada más es la pura mano y ya se la lleva oh y se verá la otra parte de su mano no no se vio a ver me voy a acercar eh porque por aquí nosotros podemos pasar oh voy a ver si no me caigo aquí eh estar atrás de la máquina amigos oh aquí está la manita lol no sé cómo habrá salido pero ahí está bueno pues ya estamos aquí vamos a pasar destruyendo esta puerta no la voy a abrir a ver vendrá si no la no activo esa puerta que por cierto vamos a ver aquí que creo que no va a haber absolutamente nada solamente es como medio de decoración pero no creo que haya nada o a lo mejor y sí no creo eh la verdad que me tengo un poco de miedo oh lol que es eso puedo agarrarme ya no no puedo vale vale oye y si me escondo aquí bueno primeramente eh hemos pasado la puerta sin sin abrirla uy si lo acciona eh viene viene amigos a ver me voy a esconder aquí lol 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 no me ve no me ve amigos what se pasó what a ver no ya no se abre o si no creo que no se abre pero creo que se se está destruyendo no espérate sí se abre sí se abre sí se abre sí se abre alguien más activó la oh no oh jajaja 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 no me lo esperaba a mí jajajaja jajajaja jajaja okay me 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 what Amigos ¿Pero por qué está la otra patita aquí? No entiendo nada Eso sí me espantó Eso sí me espantó No pensé que viniera otra vez Y fue reacción, ¿eh? Bajar la palanca rápidamente para que no me No me hiciera nada LOL Estará... Está cerrada Está cerrada A ver si no me aparece, ¿eh? ¡Oh, lol! Y está como que estuviera... ¡Oh! ¿What? ¿Vendrá de nuevo? A ver Se abrió, ¿eh? ¿Activamos nuevamente esto? Vale, no, porque aquí sí se abrió A ver si no viene otra vez, ¿eh? Vale, no No, porque a lo mejor ya habrá detectado El juego que ya está abierto aquí Y ya no hay ningún tipo de peligro ¡Fuf! Increíble, chicos Quiero ver algo Ustedes si también quieren ver alguna teoría O qué es lo que pasaría así tal cosa Pon aquí abajito en los comentarios, chicos Y yo voy a tratar De solucionar todas esas incógnitas Vamos a ver desde dónde viene la mamu A ver desde dónde aparece Me imagino que aparece aquí Pero lo malo es que no me puedo yo venir hasta acá Me imagino Desde aquí sale Yo creo que ya no se va a ver nada, ¿eh? ¡Vean! ¡Vean la cara de psicópata que trae! ¡Ya la loca esta! Es que, claro, me quiere matar, ¿eh? Estaba súper enojada porque siempre pasábamos las pruebas Y ahora quería matarme con sus propias manos Y aquí ya no hay nada Bueno, sí, sí hay, ¿eh? Sí sale de por aquí, chicos Pero está todo súper mega oscuro Vamos a ver si puedo salvar a la mamu Quitando la máquina, ¿ok? Así es que vamos a vernos por acá ¡Espérate! Tranquila Tranquilita Es que vean Bueno, aquí está nuestro ente, chicos Pero vean esta monstruosidad, ¿eh? Y ahora Eh... ¡Claro! Hay que jalar la palanca primero, ¿eh? Porque se va a quedar ahí Porque si no Se jala la palanca Nos va a destruir, amigos Nos va a destruir Así es que A ver Se puedo jalar la palanca Perfecto Y ahora sí Tranquila Tranquila ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Vale, mamu Te voy a tratar de salvar, mamu A ver si podemos Ese aquí Yo creo que es más complicado, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver ¡No! Se fue la mamu Oye, ¿vendrá la... La... La mano? Si ya no está mamu Oye, ¿qué pasará? Si le quito a la mamu Antes de que se la lleve la mano Vale Hay que esperar a que venga la mano, ¿eh? ¡Ahí está! Tranquila, manita Tranquila Ok Ahí viene la mano, ¿eh? Ahí viene la mano peluda ¿Pero qué pasa? Si le quitamos A la mamu Bueno, no sé si se pueda, ¿eh? Bueno, he quitado el suelo ¿Se podrá? Es que también no sé si se puede Uy, creo que no se va a poder, ¿eh? Creo que no se va a poder, chicos No, no me deja, ¿eh? No me deja destruir No, porque estoy ya destruyendo Parte de... Del suelo A ver, vamos a quitar primeramente esto Ahí está Creo que así se ve mucho mejor Y ahora la mamu No me deja quitarla ¿A quién me dejaré quitar esto? ¡Sí! Pero ya en sí El cuerpo de la mamu No me deja Ok, ok, ok Oye, ¿y si quitamos la mano? ¿Qué pasará? ¿Nos abrirán la puerta? No sé, ¿eh? ¡Tampoco lo puedo quitar! Bueno, así, chicos A ver, así ¿Qué es lo que pasa? ¡Viene la mano, eh! Y se la lleva arrastrándose, amiguitos Y esta mano ahí va, mira Esta mano se estira Se la lleva al infinito Y más allá Y ahora ya me abre la puerta Y demás, chicos Bueno, bueno, bueno La verdad es que está bastante interesante ¿Qué pasa si me aviento? Porque esto ya es el... ¿Ya ven? Porque aquí hay suelo Pero acá... Ya no hay nada Me agarraré de aquí ¡Jerónimo! ¡No! ¡Uh! Quedo suspendido Fui, yo pensé que me iba a morir, ¿eh? Pero yo creo que sí me muero Vamos a ver esto, chicos Me voy a llevar todos estos botes Y a ver si los pasa O a ver qué es lo que sucede, chicos ¡Uy! No, vean Cada vez que me voy de aquí Claro, porque ya no te detecta Que ya no vas a regresar, obviamente Pero pues... Ya no me puedo llevarlos, creo ¡Oh! Bien, bien, bien Me llevé uno ¿Vale a otro? Vale, perfecto Vale, creo que con esto son más que suficientes Quiero ver si se choca Si se atora O le da igual todos estos obstáculos Y los pasa corriendo Y va directamente a matarme Yo creo que aquí es una buena zona Porque ya cuando se acerca mucho Obviamente ya se abre todo esto Así es que vamos a ver, chicos Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Se pone loca? Vine Vale, perfecto Ahí viene, 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 viene ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uh! ¡No la detiene nadie! ¡No la detiene nadie! Pero yo sí la puedo detener ¡Ahí está, amiguitos! ¡Uy, amigos! Vean Me vino otra vez para acá Y aquí todavía está la mano No se la llevó como tal Se puede observar solamente un poquito Pero aquí está Sigue aquí A lo mejor y la guardó para alguien, ¿eh? Vean, ya le subió un poquito más el brillo Y aquí lo podemos observar La mano biónica Junto con el cuerpo de Mamu Ahí están Ahí están los dos No se la llevó a ningún lado La dejó aquí ¿Pero para qué? ¿Para quién? Es un misterio, chicos Que después tendremos que resolver Vale, amigos Vamos a ver otra teoría De qué pasaría Si la puerta a la final Estaría abierta ¿Nos seguirá persiguiendo? ¿Nos va a atrapar? ¿O qué es lo que va a pasar? Así es que vamos para allá Ya he quitado la puerta Así es que no va a haber Ningún tipo de problema Hubiera quitado esta puerta también Pero bueno, está bien Así que se vea el suspenso, chicos ¡Y vámonos! La puerta está abierta, ¿eh? ¿Nos perseguirá hasta acá? ¡Oh! A ver, eso es muy irreal Pero bueno El juego detecta Que no has bajado la palanca Y todavía tu esencia Está ahí dentro En la habitación Entonces por eso Te atrapa, ¿no? Básicamente porque así es el juego Pero si no Hubiéramos salido Nos hubiéramos librado También vamos a quitar esta puerta Y vamos a ver Qué tanta ventaja nos darían Para tratar de huir Escapar E irnos Hacia la puerta final, amigos Con que, bueno Aquí está sumamente cerrada Me imagino que cuando Te desbloqueas la última puerta Pues esta se activaría, ¿no? Tenemos un poquito de ventaja, ¿eh? Vamos a activar esto Aquí hay que esperarnos Porque si no Creo que No lo va a detectar Y vamos a estar aquí atrapados Vale, ahora sí, chicos No puedo correr, ¿eh? No puedo correr Vámonos, 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 vámonos ¡No! No puedo, chicos No se puede Vale, vamos a hacer un último intento Y es que voy a pausar el juego Y me voy a subir Hasta lo más alto A ver si allá Nos puede atrapar No, chicos No me deja Teletransportarme a otro lugar Pero vamos a ver Pero vamos a ver qué pasa Porque ¿Qué tal si nosotros Nos caemos al vacío? ¿Nos perseguirá al vacío? ¿O no? Vamos a ver ¡Oh! ¡No! Me lleva y aunque esté un vacío ahí Va conmigo Ya me iba a ir, amigos Ya me iba a ir Oye, pues está bastante interesante Todo lo que hemos descubierto El día de hoy Si tú quieres ver Algo Que te Que se me haya pasado Alguna teoría Explicación Este Algo por el estilo Póngalo aquí abajito En los comentarios Para ver si lo podemos hacer Dentro de otro video Y también con otro enemigo Otro boss Por ejemplo El de la oruga ¿Qué tan grande es él? ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa si nos vamos por tal lado? Y demás y demás Entonces los voy a estar leyendo A todos ustedes Para hacer estos videos Bastante interesantes Conspirativos Y demás, chicos Así que pues nada Yo por aquí me despido Espero de verdad que te haya gustado Déjate ese grandioso Podrosísimo like Un gran comentario Se agradece Suscríbete Si aún no has hecho Y síganme en mi Instagram Nos vemos en la próxima Bye, bye, nenes